El escenario se vuelve a iluminar y por supuesto vuestros oídos escucharán el mensaje del cancionero popular, un hombre que ha hecho historia y ha recorrido muchos lugares de la República Argentina y desde Salta ha llevado todo su mensaje la sangre argentina de un cantor salteño para el país. Bienvenido en esta noche, con este ritmo y con esta alegría lo recibimos, señoras y señores, que suenen las guitarras, que repiquen los gombos y se escuche el zapucay allá a lo lejos, el grito que pega en cada cerro salteño. Bienvenido cantor del pueblo, bienvenido hermano, aquí llega Javier, Javier Quimbales. Soy un piocho fronterizo de los lagos de Guayama, las estrellas son mis techos y el suelo duro es mi cama. Mis lujos son estos cuero, mi descanso en trabajar, paso la vida rotando, esperando algún vaguar. Me gusta jugar a la vida por detrás de un animal, enlazarlo medio el monte, llévalo hasta el corral. Me gusta pa'l verano, me la siente en el corral, lucirme para la guerra echando el resto en un vial. Soy pobre y tengo de todo, a quien le puedo envidiar, soy libre como lo dulce que más podría desear. Se trenzaron un lazo fuerte, también me gusta domar, no le conozco ventaja ni al camisa ni angular. Se trenzaron un lazo fuerte, también me gusta domar, no le conozco ventaja ni al caballar ni angular. Me gusta marcharme bien, cuando llega el carnaval, juntarme con mis amigos toda la noche a cantar. Fui pobre, casi desnudo y sin tener que comer, me llegué a la salamanca pa' verme con Lucifer. Mánica, abríme la puerta, le dije cuando llegué, no le tengo miedo a nada, cansado de padecer. Otra vez, vamos las almas, beso. Pásano, ma gaucho, pobre, nada tienes que dudar, estando en mi salamanca, nada te ha de hacer faltar. El alma se viene encima y el lucero está cerrada, pásenme la tinta china y un contrato hay que firmar. Segundita que viene el diablo Ahí van las palmas, 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 alegría, eso Sí, sí, sí Mamita, abrime la puerta, quiero ser guitanciador Dame suerte en el juego y mucha dicha en el amor Si querés que abra la puerta, chacareras de cantar No me lo que cante un gallo y a la joven se apuntea Mi cobadijo en supa y no te vas a equivocar Con la cola en mis escuelas yo te marcaré el compás El alba se viene encima y el lucero ya se va Va a ser de la tinta china y un volcán no hay que mimar Gatito, gatito, pa' que baile en el bici Yo sé tomar un poco como cualquiera Yo sé tomar un poco como cualquiera Y en lanzar un tobillo en campo afuera Sé pulsar una guitarra, un marrándose a paquear Me gusta tomar un trago tranquilo y sin molestar Puso la calompa, chabota y embuela Aunque me llame paisano nunca me voy a ofender Al contrario siento orgullo, soy capaz de agradecer Soy sarténito y grito, soy panperito Sigue, 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 pichín Sin ser del mismo pelo tengo tromilla Sin ser del mismo pelo tengo tromilla Sin gozo un parejero y dos de silla Tengo un saino, plata blanca, un toliano y un manchao Otro negro, cinco blanco, más ligero que un plenao Un rocillo y un barrio y otro tornillo Y es lejos a la redonda, no es que me quiera alabar He ganado más cuadrera, el propio tiene un paisal Soy sarténito y grito, soy panperito ¡Vamos una zambita, Helio Zeraria! ¡Érrase viejo! Zambita, zambita, con el bandoneón Que viene llegando de Armando Chihuanense ¿Quién va a bailar? ¿Dónde están los pañuelos? ¡Eso, a bailar la zamba! ¡Carperita nomás! Dentro del pecho tengo un recuerdo De talco y albido Un carnaval de olvido Se ha detenido en mi corazón ¡Eso! ¡Eso! Agua y harina La mascarita Linda para bailar Y un cajón de cerveza Sobre la mesa Para empezar ¡Usted, usted, usted! Y un cajón de... Para usted Que no está Solo traigo esta zamba Y un canto pañuelito Que ayer solito en el carnaval ¡Todos! ¿Quién lo vendrá a buscar Al pañuelito del carnaval? ¡Eso! ¡Para vos, Abriancito Gómez! ¡Para vos, cantorazo! ¡Ahí vamos! Vale Cacacico La bajo la lota Hasta el amanecer Y de papel pintado El decorado sabiante ¡Oh! Llena de albahaca estaba la cal de Don Jaime Capón Y a lojita colada nos convidaba, me acuerdo yo Me acuerdo yo, para usted que no está Solo traigo esta zamba Y un blanco baño, el ritmo calle Solito en el carnaval ¿Quién lo vendrá a buscar? Al baño, el ritmo del carnaval ¡Eso! ¡Vamos todos para Sevillana! ¡A cantar, a cantar, alegría! ¡A gocota, González! ¡A ver! Con las bolleras yotas, las trenzas largas te vi pasar Y el nomás a mi salgo en el guardapá Yo lo hice rayar ¡A ver, se fue, eh! ¡Eso! Me monté del caballo, me puse cerca, a bosquetear Con el alma en un hilo, mi negralita, te vi bailar Con el alma en un hilo, mi negralita, te vi bailar Con el alma, mi negralita, te vi bailar ¿Cómo olvidarte, Sevilla? Si por tu culpa tengo mujer Y por esta Sevillana, con alma y vida, te cantaré Todos los carnavales para Sevilla, te llevaré ¡Se rindan! ¡Eso! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias! Luego siguieron zambas, bailamos juntos sin descansar Y entre medio los puentes y serpentinas del carnaval ¡Vamos ese fuelle! ¡Vamos ese fuelle! Yo tu cul, tengo mujer, morena cerrillana con alma y vida Te cantaré, todos los carnavales para cerrillos me llevaré Javier Jiménez Y nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Los aplausos! Cortito, cortito, así Exactamente, fuerte el aplauso para este prócer realmente en el escenario Gracias, gracias mi hermano Gracias al señor intendente, a Juan Domingo Gracias a todos los que hacen posible Que sigan estas fiestas gauchas, criollas Venerando a nuestros santos que seguramente nos ayudan a caminar en la vida No quiero hablar mucho para no quitar tiempo A ver el aplauso para mi músico Chango joven Marquito Saquen fotos Marquito, saquen con la ropa de gaucho Bueno me voy con la chacarera mía El amor a mi tierra El amor de cantarle al pago donde nacimos A no olvidarse de nuestra tierra El amor a mi tierra chacarera Eso, chao, 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 chao Sobre el altar de una mesa que ponga vino pa'l hombre Que canta la chacarera entregando el corazón Que alcanza lo de esta patria con gran sentido y amor Le pido a la gente joven que venga junto conmigo Para que vamos llevando el canto y la tradición Que allá nos vemos afuera mostrando a nuestra nación La visión es tan salteña que llevo dentro del alma Nacida en aquellos cerros de los gauchos que no están Si ha dejado enseñanza porque la voy a olvidar Le ruego a Dios si puede ayudarme a predicar Lo que yo llevo en el pecho no me lo van a borrar Y así camina mi vida con el dedo de cantar Pero vamos, vamos, muchas gracias Chao, chao Gracias Todo se modia hace falta para cantarle a la tierra Tierra que nos ha parido y que tiene la esperanza Que el sucio se haga grande y que pede por la paz Por favor le pido al hombre que no le pase a mi tierra Que defienda lo que muestro Aunque el mundo se le oponga Gritando su pensamiento y trabajando con honra Eso, gracias Perdón por mi chacarera si es que hago mal en cantarla Pero canto lo que siento porque así lo he aprendido A Dios yo le doy mil gracias de haber nacido argentino El argentino no es cualquiera que llevarlo en el alma Cántelo a nuestra bandera la que nos dejó del grano No seamos gauchas de nadie, seamos gauchas de este pago Chao Bueno, la llapita, la llapita, la llapita Bonita más, lindo, no quedemos más Gracias, gracias Vamos, no, 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 no A esto, si parece maldición Cucha que soy desgraciado Sábado, domingo y lunes siempre amanezco machar Beso Me he podido pasar Y una semanita entera Siempre tengo que cantar Y aunque sea una chacarera Todos, todos Sí, 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 sí ¡Vale, diga! Oiga, todo, teme un chalita Yo también quiero pitar Si no me muero algún día Yo también la he convidado Me la voy a terminar Saludando a la reunión Ya estoy manchada otra vez Si parece maldición Eso ¡Chao, chao, chao González, querido! Hasta siempre El amor a mi tierra ¡Vamos, nos vamos! Marcelito, Marcelito, un abrazo con la voz Son costumbre de mi pago Cosa muy tradicional Sábado, domingo y lunes Si parece un carnaval ¡Ahí vamos! Al mirando me amanezco Cantando en maná y camisa Validiendo junto al fuego Las mechas llenas en ceniza ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver las palmas y nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos, papá! ¡Hagan marchar a las viejas! Recuerdo que me decían Ya han llamado la primer misa Y se han puntiado todavía Me la voy a terminar Saludando a la reunión Canto y marcado otra vez Si parece maldición ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Muchas gracias! ¡Viva González!